El robo de una consola de audio, consola de luces a colores, licores, cajas de cerveza, se registró dentro de una discoteca en el distrito de Belén, en Iquitos. Sin embargo, la Policía Nacional dio con el paractura de los delincuentes. Y algunas máquinas sobre que estaban en la parte del segundo piso, que se controlaban las luces, el sonido y todo eso. Bueno, sucedió y se va a proceder con la denuncia obviamente para verlas, para investigar. Por su parte, el propietario manifestó que no se estaría la primera vez que surge este robo. Las pertenencias fueron ubicadas en una vivienda ubicada en el pasaje Santa Rosa, distrito de Belén, donde intervinieron a José Lavi Zuña, de 55 años, y Mónica Yannet Meléndez Lomas, de 47 años de edad, por la presunta comisión del delito contra el patrimonio y hurto agravado. Sí, han intentado anteriormente ya un par de veces, por eso justamente debíamos reforzado con más candado, con más seguridad, pero igual han venido, han roto las cadenas, han roto los candados y han perseguido. Los intervenidos fueron llevados a las instalaciones de la sede policial, donde fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, de turno, a fin de continuar con las investigaciones de acuerdo a la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!